Quiero informar a los venezolanos y a nuestros aliados del mundo el contenido de mi conversación con el presidente interino Juan Guaidó. Tenía la expectativa de escuchar una propuesta distinta, por el bien del país y por el bien de cada uno de nosotros los venezolanos. Ante la pregunta de si logramos una articulación, la respuesta es no. Esto lo explico en una carta dirigida a él y que ahora era pública. Tuvimos una conversación franca y clara. Entre otras cosas, me planteó su decisión de impulsar una nueva consulta para los venezolanos. Mi respuesta fue que los venezolanos ya fuimos consultados el 16 de julio de 2017 y que allí hay un mandato incumplido. No es verdad que los venezolanos tenemos solo para escoger entre la permanencia indefinida de Nicolás Maduro en el poder a través de farsas electorales o la permanencia indefinida del gobierno interino a través de consultas plebiscitarias. Sí hay una opción alternativa para la liberación de Venezuela y es la operación de paz y estabilización. Ella requiere una estrategia sólida, un liderazgo confiable que se deslastre de cómplices y corruptos y sostenido en el espíritu libertario e indoblegable de los venezolanos. Al presidente interino le quedan 120 días para hacer lo que no se hizo en 17 meses. La angustia de la gente no es lo que va a pasar el 5 de enero, es lo que va a pasar mañana, lo que hay que hacer hoy. El país tiene muy claro que enfrentamos un régimen criminal, ya no hay más nada que consultar. El país también tiene muy claro que estos criminales no salen con votos. Por eso, a los venezolanos les digo, mi posición es enfrentar cada maniobra de distracción, aunque se disfrace de unidad. Y eso es lo que haré. La angustia de la gente no es lo que va a pasar el 5 de enero.